Hoy, en ¿Cuál es el cuento? les traemos el top 5 de los lugares que usted debe conocer cuando visite a Medellín en un día. Top número 5. Museo de Antioquia. Ubicado en el centro de la ciudad y cercano al metro, abre de lunes a domingo a partir de las 10 de la mañana y con un valor de entrada para visitantes internacionales de 6 dólares. En el Museo de Antioquia reposan más de 5.000 piezas que dan cuenta del surgimiento, el recorrido y las transformaciones de la historia y las diferentes expresiones artísticas, tanto de la ciudad, el departamento como el país. Top número 4. Finca Silletera. La cultura silletera fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Nación en el 2014. En el momento hay 24 fincas silleteras ubicadas en Santa Elena y las veredas Perico y Pantanillo del municipio de Envigado. La finca El Chagualo es una de ellas, atiende en cualquier época del año y está ubicada en la vía Palmas en la vereda Pantanillo. Las silletas no son solamente en Feria de Flores, las fincas silleteras lo atienden en cualquier época del año y Don Aristides Ríos, silletera desde hace 54 años, es fiel muestra de esta bella tradición. Top número 3. Parque Explora Sala de Música. Este sector agrupa una gran zona de entretenimiento y de espacios públicos para compartir en familia. El parque agrupa las salas interactivas de exposiciones, el acuario, el vivario y la sala abierta. Está cercano al Parque de los Deseos, Casa de la Música, el Planetario, el Jardín Botánico, Ruta N y Parque Norte. En Medellín hay un lugar para construir toda una orquesta, se trata de la Sala de la Música del Parque Explora, un lugar a través de la experimentación podrás encontrar el sentido de tu propia música. Top número 2. El Palacio Egipcio. El Palacio Egipcio es un templo dedicado al culto de Amon-Ra, construido en los años 20. Hoy este espacio innovador es para la integración de la ciencia y la conciencia. Este templo, construido hace 90 años, es un lugar cargado de los simbolismos de la cultura egipcia. Allí está el significado de los jeroglíficos que podrá entender a través de una visita guiada, recobrando la importancia de este centro cultural en Medellín. Top número 1. Escaleras eléctricas. Las primeras escaleras eléctricas de carácter público y gratuito del país están ubicadas en los barrios Las Independencias de la Comuna 13 de Medellín. Estas son un referente del urbanismo social de la Administración Municipal, transformando los 350 escalones en concreto, beneficiando directamente a más de 12.000 ciudadanos de este sector de Medellín. Grandes logros le han permitido a la ciudad de Medellín ganar varios reconocimientos internacionales. En el 2015, The National Geographic la seleccionó como uno de los 20 mejores lugares para visitar. Fue incluida por la revista Forbes de México, entre las 10 mejores ciudades para invertir en América Latina. Y ganó en el 2013 el concurso de Wall Street Journal como la ciudad más innovadora del mundo, reconocimiento que compitió con ciudades como Tel Aviv y Nueva York. ¿En cuál es el cuento? Este fue el top 5 de los lugares que usted debe conocer cuando visite Medellín.